Bien, voy a presentar un trabajo en conjunto con Julia Laszlon de Rice University que esperamos someter pronto, ojalá este semestre, así que bueno, como estamos aquí en la etapa final de preparación del manuscrito, cualquier comentario y sugerencia es súper oportuno y más bienvenido. Bienvenido. Quiero empezar con una caricatura. Pensé a Trump con algo que parece ser la primera constitución de los Estados Unidos, diciendo, bueno, a ver, díganme dónde está la parte que mi antecesor escribió que yo quiero deshacerla o revertirla. ¿Verdad? Y la verdad es que esta administración, hemos escuchado harto en las noticias que de alguna manera se caracteriza por tratar de repetir todo lo que su antecesor hizo. Y en particular, desde el principio de su administración hemos escuchado mucho sobre cómo eminar todas las regulaciones medioambientales que la administración Obama puso en práctica con anterioridad. Así que aquí tengo algún, tengo un titular de prensa, pero lo cierto es que esto no es especial de la administración Trump y tenemos más titulares de prensa donde vemos que Obama hizo lo propio con algunas de las regulaciones o de regulaciones medioambientales de Bush padre, quien a su vez había hecho lo propio con la administración Clinton, y así uno puede ir para atrás durante muchos, muchos años. Y la verdad que estas continuas idas y venidas en las determinaciones de los presidentes o de los gobiernos, no son exclusivas de Estados Unidos ni de los gobiernos centrales, y basta pensar, no sé, en las sucesivas reformas tributarias que han habido en Chile, con la misma reforma educacional, y si en este momento estuviéramos todos en una sala, estoy segura que ustedes me darían pero muchísimos más ejemplos que en este momento se me escapen. Estas idas son costosas para todos, para nosotros también. Y entonces lo que nos estamos preguntando nosotros, o las dos preguntas que nos gustaría tratar de responder, obviamente en el marco de un modelo sencillo, es en qué condiciones estas reversiones de políticas aparecen, a pesar de ser costosas. Y qué implicancias tienen esto para la eficiencia de las políticas, y aquí mirando la política completa en el tiempo, mirando la sucesión de políticas que se implementan, que a veces van en sentidos contradictorios, bueno, qué pasa con la eficiencia de esa sucesión de políticas, eficiencia, claro, desde un sentido de pareja. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, considero un modelo donde hay dos partidos políticos que se suceden aleatoriamente en el poder, y estos partidos tienen distintas preferencias, obtienen distintos beneficios a partir de las políticas que se ponen en práctica, y por lo tanto tienen distintas políticas que se consideran ideales, que quisieran implementar cada vez que acceden al gobierno. Y estas diferencias entre las políticas ideales es lo que nosotros vamos a llamar polarización ideológica, y después voy a explicar exactamente qué es lo que consideramos como alta polarización o baja polarización. Si bien estos partidos quisieran implementar todo el tiempo sus políticas ideales, la verdad es que ajustar la política es costosa, entonces no lo hacen, o no siempre lo hacen. Y este costo podría o no repartirse de forma equitativa entre el partido que está en el poder y su oponente. Entonces, vamos a permitir que potencialmente el partido que está en el poder use su poder para traspasar una cuota mayor de lo que sería equitativo a su oponente. Y eso es lo que vamos a conocer como favoritismo. Los resultados que obtenemos son que una sucesión de políticas mirada completa en el tiempo para ser eficiente de pareto no puede tener cambios en la política. Es decir, si hay ajustes a la política puesta en práctica, estos cambios tienen que ser todos en el mismo sentido si es que queremos tener alguna esperanza de que la política completa sea eficiente. Vamos a ver que cuando la polarización ideológica es alta, el equilibrio que aparece en el juego es siempre ineficiente debido a cambios continuos en la política de un lado hacia el otro. Cuando el favoritismo es alto, y también voy a definir exactamente qué entendemos nosotros por favoritismo alto en función de los parámetros del problema. El equilibrio, bueno, cuando el favoritismo es alto la verdad es que tenemos un continuo de equilibrios, tenemos múltiples equilibrios, y algunos de los que aparecen podrían ser ineficientes. Pero siempre tenemos algunos que son eficientes y podría potencialmente aparecer alguno ineficiente si el reparto de los costos es demasiado desigual. Cuando ni la polarización ni el favoritismo es alto, entonces el equilibrio que aparece es siempre eficiente, al menos en el largo plazo. Podría haber algún pequeño transitorio, un par de cambios de gobierno durante las cuales la cosa todavía no es eficiente, pero a partir de ahí va a ser eficiente. Lógicamente hablando, lo que nosotros vamos a tratar de encontrar siempre es un equilibrio perfecto de Markov, estacionario, y además vamos a agregar algunas restricciones a nuestro problema, porque bueno, sabemos que hay varios modelos donde, o sea, varios juegos donde múltiples equilibrios de Markov perfectos, incluso estacionarios, y entonces el poder de poder, esta habilidad de poder predecir lo que va a pasar se pierde, entonces lo que vamos a hacer es agregar algunas restricciones a la estructura de la estrategia óptima que queremos ver aparecer en el equilibrio, con el cuidado, claro, de no incluir tantas restricciones que al final no exista ningún equilibrio, ¿verdad? Con respecto a la literatura, aquí hay una lista larga y seguramente incompleta de papers relacionados, quizás el más cercano a lo que nosotros hacemos es este de aquí, de Gerbach, de Tejano, del Zumpra Print del 2018, donde ellos también tienen un costo que va dependiendo de la identidad, del costo que cada uno de los partidos políticos está teniendo, tiene que pagar, depende de si es o no el incumbente, así que su costo depende de la identidad del incumbente. Pero se diferencian lo que nosotros hacemos en que ellos consideran solamente agentes que son miopes, o sea, viven infinito, pero solo están optimizando día a día, etapa a etapa, su... Nosotros lo hacemos con agentes que optimizan todo su beneficio esperado. Y además utilizan solamente funciones cuadrónicas. Y hacen además poco énfasis en lo que es eficiencia como lo vamos a hacer nosotros. Y para una lista más completa todavía de literatura relacionada, está este survey que es súper, súper reciente de Eraslan, este, sí que no sé cómo se pronuncia, el Docimo, que es un preprint que ya debería estar disponible donde hay mucha más literatura. Voy a empezar entonces a definir más precisamente el modelo que nosotros ocupamos. Hacemos dos partidos, izquierda y derecha, el tiempo es discreto, el horizonte es infinito. En cada etapa el partido que está en el poder toma decisiones sobre una política que es unidimensional, tomando como dado del estatus quo, que es la política que se implementó en la etapa anterior. Ajustar la política... Adriana, un momentito, que parece que hay un problema en la visualización, me están escribiendo por el chat, yo veo las imágenes cambiar, no sé si alguien más tiene problemas para ver las imágenes cambiando. Porque alguien me escribió por el chat. Nico dice que bien. Entonces probablemente el problema de Damián que... Damián, parece que el problema es tuyo. Quizás tiene que hacer un refresh. Ok, perdona, Adriana. Ya, adelante. Bueno, si no se resuelve, quizás le puedo mandar la... Se ve bien para las otras personas, pero no sé si lo pueden mandar la... Mantengámonos así, porque si no vamos a perder, podemos perder la concentración. Dale, adelante nomás. Ok. Bien. Ajustar la política tiene un costo que es muy lineal en el tamaño del ajuste que hay que hacer, pero que podría tener distintos coeficientes. Entonces va a ser un coeficiente C para el partido que está en el poder y C' para el oponente. La subtilidad de los partidos políticos, bueno, le vamos a pedir lo que siempre le estamos pidiendo, que use... ...continuamente distanciable. Y esta condición de aquí es lo que va a asegurar que la política ideal para izquierda, para el partido de izquierda, esté siempre a la izquierda que la política ideal para el partido de derecha. Y bueno, como les decía, los partidos se van a... Se alternan aleatoriamente en el poder. El partido que está en el poder define de manera unilateral la política que se va a implementar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a hablar. No hay preguntas por ahora, así que sigue nomás. Antes de presentar el equilibrio en sí, quiero hablar de un par de casos especiales. Primero, el caso del agente dictador, ya que evidentemente es un problema de optimización mucho más simple de resolver. Esta es la función de beneficio en cada etapa del dictador, ¿verdad? Una utilidad extraída directamente de la política puesta en práctica, menos el costo que hay que pagar por el ajuste que se hace a la política, siendo X el estatus quo y X prima la política que se implementa, si es que existe algún cambio en esa política. ¿Este problema bien? Tengo una pregunta, perdona, que te interrumpa, de Nico Grau. Déjame acá. Ahora sí, adelante, Nico. Hola, Adriana. Una pregunta que no me quedó clara en la diapositiva anterior. ¿Qué mecanismos tienen, o si existe algún mecanismo, que tiene el partido incumbente para hacerle más costoso el cambio al partido que sigue en la probabilidad de que haya un partido distinto gobernando a futuro? Porque tengo la impresión de que esto pasa en la práctica, que cuando los partidos que tienen como una vocación programática y que tratan de hacer ciertos cambios cuando están en el gobierno, también piensan cuáles van a ser los escenarios posibles, o sea, la posibilidad que van a tener de ser revertidos estos cambios a futuro por los otros partidos y tratan de hacer cosas al respecto para evitar eso? Ya, entiendo. No, en este problema, en este modelo, los partidos no pueden hacer eso. Los partidos simplemente pueden implementar la política que quieren implementar y saben que el impunente, perdón, que el oponente, cuando accede al poder, puede desarmarla completamente. ¿Ya? Pues ahí les pido disculpas. Bueno, ¿alguna vez más? Qué tiernito. Con Pablo tiene otra pregunta, pero yo creo que puedes esperar a que tú atiendas a tu hijo, Adriana. Qué ternurito. Tercerito. Yo mandé algo con el papá. Muy bien, con Pablo, adelante. Hola, Adriana, ¿qué tal? Oye, dos preguntas sobre el slide anterior también donde te estaba haciendo comentarios, Nico. Las hipótesis sobre la función objetivo. En el fondo, el partido que está en el poder tiene una política ideal exante, ¿no? O sea, va a tener un máximo ideal que busca acercarse en la medida en que lo pueda hacer. Dicho de otra forma, su función objetivo no es creciente en esta decisión que ella toma, ¿no? Hay un máximo global, ¿o no? Claro, hay un máximo global. No es que los partidos quieran siempre aumentar las políticas. Va a haber un máximo de esta función I. De esta función U sub I. Y el máximo para R va a estar siempre a la derecha del máximo para L. Ya, entonces, la práctica, la política, lo que el partido va a terminar haciendo, el partido que está en el poder, es acercarse lo más posible a ese máximo ideal. O sea, la distancia mínima dada las restricciones que tenga. Y, por lo tanto, te va a permitir solucionar el problema de una forma más razonable, ¿no? ¿Es eso? Claro. Él intenta acercarse lo más posible, teniendo en cuenta los costos. Y también la posibilidad de que, o sea, aquí la coordinación entre los dos partidos viene dada a través de los costos de ajustar la política. Porque yo soy el partido L y tengo esta política súper ideal a la cual quiero converger. Pero eso me sale un montón de plata y sé que cuando pierda el poder quizá mi oponente va a deshacer totalmente esa política y yo pierdo la inversión. No sé si confía. Ok, sí. Y, por lo tanto, viene también dado un poco por la distancia que tienen los máximos de los dos partidos, ¿no? Al final termina siendo como una pelea de localización de quién consigue estar más cerca de su máximo o no tiene nada que ver con eso. Sí, tiene algo que ver con eso, sí. Ya, aprovecho para no interrumpir después. En la siguiente slide, también en la línea de lo que Nicolás preguntó, ponías ahí la función objetivo del dictador. Sí. Y no hay, a él le genera el mismo costo de ir en cualquier dirección. No sería razonable que él tuviera una cierta preferencia en relación donde está su máximo. Esa es la primera pregunta. Y, por lo tanto, tuviera un costo asimétrico hacia arriba y hacia abajo. Y la segunda pregunta es, si es que eso fuera razonable, podría hasta ser el problema más fácil, ¿no? Porque te sacaría ese valor absoluto de ahí del medio. Ya, y con eso ya no molesto más. Si no es molesto, Juan Pablo. Es que soy inseguro. La verdad es que tomamos costo asimétrico para simplificar un poco la notación. Cuando nosotros empezamos este trabajo, lo habíamos enfocado como totalmente a lo que eran regulaciones medioambientales. Y habíamos pensado, ah, en ese caso, el costo de aumentar la regulación debiera ser mayor que simplemente eliminarla. Y teníamos un costo, una estructura de costos bien asimétrica, donde moverse hacia arriba, o sea, hacia la derecha, era mucho más costoso que moverse hacia la izquierda. La verdad es que la matemática es casi la misma, se puede resolver casi todo igual, y fue una decisión un poco, la decisión de tomar costos simétricos fue un poco para simplificar la presentación. Porque ustedes ya van a ver, una cantidad loca de puntos de quiebre y de umbrales, y la notación se vuelve súper pesada, y era como difícil de presentar. Y también encontramos que las cosas que queremos resaltar aparecen igual con costos asimétricos y con costos asimétricos, y por eso nos fuimos a este caso más simple. Entendí, gracias. Bien. Bueno, la solución del problema del dictador, ya que lo que queremos es identificar esta estrategia óptima para el dictador, dado el status quo, que es lo que el dictador debiera hacer. Y la verdad es que la solución es bastante simple. Y tiene esta forma, no sé si la ven, aunque está graficada. Ahí, me pasé. Esta, X-gorro, es el punto ideal del dictador. Aquí es donde la U subí maximizada. Alrededor de esta política ideal hay una zona donde el dictador decide no ajustar la política. Es una zona como de indiferencia. Si estoy aquí, relativamente cerca de mi punto ideal, no vale la pena acercarme más a mi política ideal porque los costos hacen que, pues, voy a incurrir en un costo y la verdad que el beneficio marginal que estoy obteniendo, el beneficio marginal adicional que estoy obteniendo es realmente bajo y no alcanza a compensar. Y no es el costo que tengo que pagar. Pero, sin embargo, si yo empezara con una política que está muy a la izquierda, como dictadora, voy a ajustar esa política hasta este punto de aquí, el X barra abajo. Y, en seguida, voy a mostrar su definición matemática. Y, análogamente, si empiezo muy a la derecha, voy a ajustar mi política de un solo salto al X barra Y. Las definiciones matemáticas son súper simples, ¿verdad? X barra abajo, que es lo que llamamos la política mínima que Y encuentra aceptable, es la solución a esta ecuación. ¿Ya? Donde simplemente lo que estamos diciendo es que la suma descontada de todos los beneficios marginales, desde ahora hasta el finito, me alcanzan para cubrir el costo que tengo que pagar. Aquí hay un esquema, ¿verdad? Suponiendo que la U es cuadrática, es un lado, su derivada va a ser lineal y aquí se ve cómo determinar X barra abajo y X barra B arriba. ¿Puedo interrumpir? Por supuesto. ¿Cómo es la estrategia comparativa de eso? Ya pensando que el dictador lo que va a hacer es intentar aproximarse lo máximo posible a su óptimo, pero sin ser demasiado ambicioso, porque por lo que nos cuentas va a un intervalo, ¿no? Intenta simplemente meterse dentro de ese intervalo X barra abajo, X barra arriba. ¿El tamaño de ese intervalo, cómo reacciona a variaciones en los costos marginales y en la impaciencia? O sea, yo sé que sale de esas ecuaciones, pero tú seguro que sabes verlo más rápido que yo. Ya, sí, súper buena observación, Juan Pablo. Si el costo crece, o sea, si es más costoso ajustar la política, esta barrita de acá, esta línea de acá va a subir, ¿no? Y X barra abajo se va a alejar de mi punto óptimo y con lo cual la zona de indiferencia se va a hacer más grande, ¿ya? Esta zona de indiferencia donde el dictador no ajusta su política va a empezar a agrandar y va a venir por aquí. Análogamente, si el costo disminuye, esta barra va a bajar, este umbral se va a acercar a la política ideal del dictador. Y en el caso extremo, que el costo sea cero, lo que yo hago es siempre ajustar hacia la política óptima, ¿verdad? Y aquí se ve más claro, si el costo es cero, este umbral va a coincidir con X barra, este umbral superior también va a coincidir con X barra y mi política va a ser simplemente una línea horizontal. Entonces, esta es la resolución del problema del dictador. Sabemos que es bastante simple, ¿verdad? Si estoy dentro de, hay una zona de indiferencia en la cual no ajusto la política. Y estoy fuera de esa, ajusto en un solo salto hacia la mínima política que encuentro aceptable o la máxima política que encuentro aceptable, si es que estoy para el lado de la derecha. Bueno, y dos umbrales que aparecen acá, el X barra bajo y el X barra, van a aparecer durante toda la presentación. Y nos van a servir un poquito para comparar la solución con la solución del equilibrio. Quiero hablar también, todavía antes de hablar de la solución, antes de empezar a hablar del equilibrio, de las políticas que son eficientes en el sentido de Pareto. Aquí, la identidad del incumbente, en cada una de las etapas. Y, bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros por una asignación en este contexto? No es una secuencia de políticas que yo voy a definir en T igual uno desde ahora. No. Lo que para nosotros va a ser una asignación, va a ser una secuencia de funciones, que a partir de la historia, en el poder, sabiendo la identidad de todos los que han estado en el poder, hasta la etapa T, me dicen cuál es la política que tengo que implementar. Por ejemplo, en T igual dos, voy a tener una función X2 que, sabiendo el estado inicial, el principio de los tiempos en T igual uno, sabiendo quién fue el incumbente en T igual uno y quién es el incumbente en T igual dos, me dice esto es lo que usted tiene que implementar hoy. Así que una asignación para nosotros va a ser esta sucesión de funciones que me indican cuál es la política que tengo que implementar según cuál haya sido la historia hasta la etapa T. Usando eso como nuestra asignación, calcular cuál es el beneficio esperado, la utilidad esperada total de cada uno de los agentes. ¿Verdad? Que no es otra cosa que la esperanza, según todas las historias posibles, de su beneficio total en cada una de las etapas. Y aquí estoy haciendo un poquito de abuso de notación, esta U sub V, XT, XT más 1, KT, ¿qué es esto? Bueno, para empezar, X sub T en realidad no es un punto, sino que es una función de la cual yo no puse dónde está evaluada para... Para alivianar un poquito la notación, pero esta X sub T está evaluada en el estado inicial y toda la historia de todos los capas que han habido desde 1 hasta T, lo mismo con esto. Y además se define como el beneficio total en cada una de las etapas que el agente está obteniendo es el beneficio que obtiene directamente de la política que se implementa, menos el costo del ajuste, que va a ser distinto dependiendo de si el agente está en el poder o no está en el poder. Y esa distribución de probabilidad, ¿de dónde viene? O sea, ¿es la distribución de probabilidad de cómo se van rotando en el poder? Sí, sí. Viene dado porque tenemos una probabilidad P fija, dada exógenamente, de permanecer en el poder. Y esa probabilidad es la misma que el agente, eso es algo importante en el poder. Adriana, una pregunta adicional. Dime, acá tú tienes que, si yo me muevo hacia alguna dirección, a la derecha o a la izquierda, eso va a hacer que mis movimientos futuros tengan costos distintos, ¿cierto? Porque voy a estar más lejos o más cerca del deseable, ¿o no? ¿Cómo entra eso? No logro entender bien si es que, por ejemplo, estoy inventando, digamos, yo me voy hacia una política más protectora medioambientalista, pero no me muevo tanto hoy día, pero yo sé que moviéndome en esa dirección hace que en el futuro, ¿cierto? ¿Esto sea menos costoso moverme más hacia esa política protectora medioambiente, por ejemplo? Los costos por unidad de ajuste nosotros los estamos tomando fijos. Así que en ese sentido el C y el C no dependen de dónde yo esté o para dónde moví mi política en el pasado. Pero sí es cierto que, bueno, todo lo que me mueva hoy acercándome es menos que me tengo que mover mañana. Sin embargo, sí soy dictadora, lo óptimo es hacer todo el ajuste de una. Si es que me tengo que mover, me voy a mover, si estoy, supongamos, demasiado a la izquierda, me voy a mover a X barra bajo en un solo salto, en la primera, y me voy a quedar ahí para siempre. Eso si es que soy dictador. Claro, no, en ese caso el dictador lo entiendo, pero lo otro era como ver la dinámica, si uno efectivamente incorpora eso en adelante o no, cómo puede entrar en esa parte. Pero está bien, súper, entiendo. Ya, sí. Enseguida vamos a ver cómo afecta la competencia con el oponente en la solución. Pero antes de pasar al equilibrio quiero hablar un poquito más de lo que son, de qué tienen que cumplir una sucesión de políticas para ser eficientes. Y bueno, aquí todo esto anterior fue para explicar lo que nosotros entendemos como sucesión. Como una asignación. Y bueno, lo que queremos es encontrar asignaciones que sean paredes eficientes. La definición es la misma de siempre, ¿verdad? No asignaciones paredes eficientes, sino pueden mejorar a uno de los agentes sin hacer empeorar al otro. Por suerte, con la suerte de que acá el conjunto de posibles utilidades, de pares de posibles utilidades de cada uno de los agentes es convexo y podemos escribir esto entonces como un problema de un planificador central que le da un peso lambda a la utilidad que va a obtener L y un peso no menos lambda a la utilidad que va a obtener R. Y a partir de esto podemos decir varias cosas. Podemos decir, por ejemplo, que una asignación para ser paredes eficientes tiene que ser monótona. ¿Qué entendemos? Estoy diciendo, yo voy a dar una asignación, que es una secuencia de funciones, ¿verdad? Una vez dada esa secuencia de funciones que me están diciendo qué política tengo que implementar en cada etapa, para cualquier historia que realmente se realiza en el poder, cuando yo evalúo estas funciones en cualquier historia posible, las políticas que obtengo son monótonas. O sea, se mueven siempre, me estoy corriendo un poquito hacia la derecha, siempre me estoy corriendo un poquito hacia la izquierda, o bueno, o me quedo en el lugar, ¿no? Bueno, otros no se mueven en el sentido estricto. Entonces eso es una caracterización bien importante que vamos a usar harto para después poder decir si es que los equilibrios que encontramos son eficientes o no. Una pregunta, ¿eso termina implicando que al final para ser paredes eficiente es como si un partido estuviera o no estuviera en el poder dominar a la agenda y en la práctica siempre estuviera yendo o intentando acercarte a su óptimo? Eso implica, no, más bien implica que los partidos van a lograr encontrar una política intermedia en la cual los dos están de acuerdo. Eso es lo que vamos a ver en nuestro resultado del equilibrio. Ese es como el único equilibrio eficiente que vamos a encontrar, que es uno donde hay un par de ajustes al principio, siempre en el mismo sentido, y después los dos como que se ponen de acuerdo y se quedan en un único lugar. Y bueno, ya no modifican más la política. Ya, porque además la convergencia en el largo plazo que te asegura esta monotonía no es necesariamente al óptimo de un partido, es a una cosa intermedia. Claro, en general nunca va a ser al óptimo de un partido, ni siquiera tiene por qué ser a una política que uno de los agentes consideraría aceptable si fuese dictador. Muchas veces puede ser algo intermedio, que bueno, los costos obligan a los partidos a ponerse de acuerdo ahí y quedarse. Ok. Bien. Voy a dar una segunda propiedad de las asignaciones que una asignación tiene que cumplir para ser pareto eficiente. Y bueno, queremos abstraernos completamente de los cambios de políticas aquí, así que nos vamos a concentrar en políticas, en asignaciones que sean constantes. Es decir, aquí, no importa cuál sea la historia, yo siempre implemento alfa. Cualquier cosa, no me importa quién está en el poder, quién estuvo en el poder antes, yo siempre implemento alfa, alfa, alfa. Y resulta que esta política tan simple, constante, pero si está bien en el sentido, puede ser eficiente. Podemos probar que esta política es eficiente si es que alfa pertenece a este intervalo verde que está aquí. ¿Qué es este intervalo verde? Bueno, aquí grafiqué lo que son las dos soluciones del agente dictador para R y para L. Vemos que, en este caso particular, se están superponiendo, pero no tienen por qué superponiendo. Y bueno, ¿qué políticas van a ser eficientes? Bueno, va a ser eficiente desde la mínima política que el dictador L considera aceptable, hasta la máxima política que el dictador R consideraría aceptable. Cualquier política aquí, si yo la implemento y me quedo ahí para siempre, va a ser eficiente. Este segmento podría ser muy grande. Por ejemplo, aquí tengo dos soluciones, dos estrategias óptimas para los dictadores que no se superponen para nada. Bueno, igual todo esto que está en el medio entre la política mínima aceptable para L y la máxima aceptable para R también me da como resultado políticas que son eficientes. Podemos decir un poquito más, existen otros puntos, un poquito más alejados, ya un poquito más a la izquierda y a la derecha, tal que si yo estoy por fuera de esto, en estas partes naranjas, seguro que una política constante con un alfa en esta sección naranja va a ser ineficiente. Eso es lo que sabemos de las asignaciones constantes. Puedo hacerte una pregunta. Tienes, a ver, tienes una indeterminación enorme, ¿no?, de estado estacionario en el fondo. ¿Es eso lo que te está pasando? O sea, porque estos alfa constantes también pueden ser los límites de políticas que se van ajustando monótonamente en el largo plazo, ¿o no? Sí, sí. O sea, hay muchas otras soluciones de políticas que podrían ser parecido eficiente. Yo acá solo estoy dando unas caracterizaciones parciales, súper pocas, pero que van a ser suficientes para lo que queremos después. La verdad. Pero mi pregunta iba un poco en otras direcciones. Estas políticas no solo son pareto eficientes, sino que además cualquiera de ellas, por ser constante, ¿es el límite de políticas pareto eficientes cercanas a ellas o no? Esto es, ¿estas constantes son todos límites de dinámicas en el largo plazo, además de ser estados estacionarios? Porque si la respuesta es sí, ahí ya empiezo. Te preguntaría por qué tienes ese grado de indeterminación tan grande con algo que parecía venir tan bien, lo cual es algo bonito que al final algo... Pero, en fin, eso, estoy como un poquito perdido. No, no son límites de dinámicas que aparezcan en el equilibrio. En el equilibrio, la única manera de tener algo constante aquí adentro... Bueno, la verdad es que en el equilibrio, vamos a ver que no puedo tener algo constante aquí, no me aparece. Me podría aparecer algo constante aquí dentro, donde ambas se están superponiendo, pero la única manera sería de empezar ahí adentro. Si empiezo fuera, y me estoy adelantando un poquito, si empiezo fuera de este sector donde se están superponiendo, lo que va a pasar en el fondo es que voy a converger alguno de estos dos extremos, solamente, pero no puedo converger algo que esté adentro. Entonces, aquí estamos hablando de... A ver... No estoy caracterizando por completo las políticas paredes eficientes, para nada, estoy diciendo solo las cosas que algunas de las políticas paredes eficientes cumplen, pero además estoy hablando de un montón de políticas que, la verdad, no van a aparecer en el equilibrio cuando las resolvamos. No todas, algunas van a aparecer. Entonces, no es un problema en determinación de equilibrio. Nos estás mostrando como la curva de contrato, y en ese pedazo de la curva de contrato incluso no vas a conseguir alcanzarlo en equilibrio. ¿Es eso? Curva de contrato, entiéndase, las paredes eficientes. Ya. A ver, lo que yo quise poner acá, ejemplificar un poquito dónde están estas políticas constantes que son paredes eficientes. Pero lo que está graficado acá no es exactamente el equilibrio que va a aparecer. Así que, en realidad, es simplemente la superposición de la estrategia óptima, si R y L pusen dictadores. Pero no es el equilibrio que aparece cuando vemos el puerto. Ah, ok, ok, ok. Así que, es bueno saber que esto genera confusiones para sacarlo. Entonces, ahora sí voy a empezar a hablar del equilibrio. Ahora sí voy a empezar a hablar del equilibrio. Solamente quería comentar estas dos pequeñas propiedades que un equilibrio debe cumplir para ser paredes eficientes. Por un lado, en estas políticas que sean monótonas, ya sea me muevo siempre hacia la derecha, me muevo siempre hacia la izquierda, o me quedo en el lugar. Y si lo que tengo es algo que es constante, que a partir de algún momento me quedo en el lugar para siempre, bueno, ¿cuál es el lugar? ¿Dónde ves que me puedo quedar para tener una política que sea paredes eficientes? ¿Y dónde definitivamente no puedo estar para si es que...? ¿Y dónde definitivamente tengo políticas que son ineficientes de paredes? ¿Sí, bueno? Bueno, ahora, bueno, aquí la definición de los... de esos puntos que aparecen ahí, pero no es muy importante. Voy a empezar a hablar del equilibrio que aparece. Nos vamos a enfocar en equilibrios de marcos perfectos, que sean estacionarios, que dependan solamente... La estrategia que estoy buscando puede depender solamente del estado de la política en la etapa anterior. Y esto es lo que tenemos que resolver en el fondo, que se ve un poco... quizá asusta un poco, pero lo que tenemos, el equilibrio son seis funciones. ¿Verdad? Dos estrategias de equilibrio, sigma L y sigma R. Y cuatro funciones de valor, dos para cada uno de los agentes, porque es una si es que la gente está en el poder, y otra W si es que la gente no está en el poder. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi política óptima? Sigma Y de X, donde X es el puestos cubos. Bueno, tengo que resolver este problema, ¿verdad? Donde aquí esto es la utilidad que va a obtener el agente Y, si es que implementa la política de X prima, siendo el estatus cubo X. Y aquí está lo que va a pasar en el futuro. Delta por la probabilidad de permanecer en el poder por su función valor, si el estatus cubo es X prima, y está en el poder, más la probabilidad de perder el poder por la función valor, si es que está fuera del poder. Esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, vamos a restringir nuestra atención solamente a aquellos equilibrios donde la estrategia tiene esta forma. Esta forma no es otra que esta forma, ¿ya? Entonces, vamos a meter solamente equilibrios donde la estructura de la estrategia sea la misma que teníamos en el problema del dictador. Donde, obviamente, estos puntos de quiebre no son necesariamente el mismo. Esta es como de equilibrio, si nos ponemos así, ¿ya? Bueno, ¿por qué tomamos esto? Por dos razones. Una, porque queremos que coincida con el caso del agente dictador, que es, en definitiva, un caso particular del equilibrio, así que la probabilidad de permanecer en el poder es igual a uno. Pero también, y quizás más importante, es que cuando uno resuelve este problema en un horizonte de tiempo finito, estas son las únicas estrategias que aparecen. Son estrategias que tienen esta estructura. Por eso nos vamos a concentrar solamente en estas funciones que tienen forma de S, nos gusta decir a nosotros. Pero, una pregunta, ¿ese conjunto de funciones es cerrado? Porque si es cerrado también, y para cualquier corte finito, te da una estrategia de ese tipo, ¿eso significa que igual la solución sin restricciones debería ser de ese tipo o no? No sé si en tu pregunta, en la función, ¿así como son? Si son cerradas, si uno agrega esta, ¿ya? Que es un caso particular. Porque, en definitiva, esta función está determinada por dos números reales, ¿no? Que son este y este. Así que, necesariamente, para cualquier lado que converja, te va a dar una función de este tipo. O el caso particular, cuando ambos son iguales, ¿qué te da una recta constante? O sea, en el fondo, mi duda es, si es una restricción que te restringas a esa familia de funciones. Porque si tú dices que, sin restringirte a esa familia de funciones, si el problema fuera finito-dimensional, caerías en una función así. Si tuviéramos la suerte que el óptimo del problema original se pudiera escribir como un límite de óptimos de problemas truncados, quiere decir que el óptimo del original, si tuviéramos la suerte, no sabemos si es verdad, sería un límite de funciones de ese tipo. Y si las funciones de este tipo están en un conjunto cerrado, entonces, eso ya te demostraría que esta restricción que están imponiendo, en el fondo, no te restringe en nada. Buscar dentro de esta familia, porque mal que mal, la solución final va a estar dentro de esta familia. Entonces, en el fondo, mi pregunta más elaborada es, ¿la solución del problema original es límite de soluciones en problemas truncados? No lo sabemos. Ok. Lo pensamos y en algún momento no lo pudimos determinar. Pero es súper válido tratar de determinarlo. Bien. Entonces, una cosa. Este caso medio especial de función constante, que parece un caso particular, así como casi que una maña de matemáticos, la verdad es que aparece mucho y vamos a ver algunas soluciones donde la estrategia de equilibrio es constante para al menos uno de los dos. Bien. A ver, lo que tengo aquí graficado son las estrategias de dictador para ambos agentes y estoy mirando el caso donde estas no se superponen, ¿verdad? Si los agentes actuaran como si fuesen dictadores, de alguna manera, no estrategia, si quieren ver, lo que va a pasar acá es que no importa donde yo empiece, cuál sea mi estrategia, bueno, te igual uno, finalmente voy a terminar oscilando entre estos dos puntos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que mi status quo está muy a la derecha y que L está en el poder. L va a ajustar inmediatamente la política hasta el máximo valor que él considera aceptable como dictador y va a permanecer ahí mientras permanezca en el poder. Y cuando haya un cambio, R va a ajustar inmediatamente su política hasta este punto y va a permanecer ahí por siempre. Entonces, vamos a estar así como oscilando entre estos dos puntos todo el tiempo cada vez que hay un cambio en el poder. Ahora, si los agentes son estratégicos, nosotras conjeturamos que en realidad L no va a saltar desde un punto que está muy a la derecha todo el camino hasta X barra L que es la máxima política que él considera aceptable si fuese dictador. No lo va a hacer porque este punto es exactamente el punto donde él puede recuperar su inversión si es que permanece en el poder para siempre. Si es que esta política no se modifica nunca más. Pero él sabe que eventualmente va a perder el poder y estima que quizás R va a modificar la política hacia la derecha y él va a perder la inversión que acaba de hacer. Entonces lo que nosotros suponemos es bueno si estos dos agentes actúan de forma estratégica lo que van a hacer es no modificar tanto no ajustar tanto la política partiendo de un estado que está muy a la derecha L en lugar de ajustarlo hasta este valor que era su valor óptimo cuando era dictador lo va a ajustar un poquito menos un valor que está un poquito más hacia la derecha se va a acercar más hacia lo que R quiere lo que R encuentra y R va a ser lo mismo estos puntos de quiebre le pusimos ahora el subíndice M de moderado L modera su ajuste para acercarse más hacia lo que R quiere y así se vería la solución de quiebre ahora estos X barra ML y X barra bajo MR se pueden definir de forma exógena y si uno hace una ecuación diciendo bueno cuál es el costo que L va a enfrentar hoy cuánto tiempo espera un valor esperado cuánto tiempo va a estar aquí cuánto cuánto de esa cuánto de esa inversión espera poder recuperar mientras está en el poder y además va a tener que pagar de vuelta cuando R corra cuando R acceda al poder y quizás cambie su política y trabajando un poco uno se da cuenta que hay una ecuación que define exactamente cuánto vale X barra ML que es esto ya y esa ecuación siempre me da un ay perdón X barra ML que va a estar a la izquierda de X barra L este este punto es la máxima política que L considera aceptable cuando es dictador esta es la máxima política moderada lo que L considera aceptable cuando piensa que R va a deshacer su inversión en política entonces yo puedo calcularlas antes de empezar si quiero tomo todas estas primitivas del modelo y las calculo aquí esto está dibujado como que la diferencia entre la solución del dictador y la solución del equilibrio o sea el nuevo punto de quiebre no es mucha se corre un poquito hacia la izquierda R se corre perdón L se corre un poquito a la derecha R se corre un poquito hacia la izquierda ahora este ajuste podría ser muy grande y esta X barra ML podría irse un montón para la derecha y esto se podría ir un montón hacia la izquierda y los dos agentes podrían encontrar un punto donde se ponen de acuerdo lo que nosotros vamos a decir es que cuando no se ponen de acuerdo estamos en un caso de alta polarización repito nosotros podemos calcular estos dos valores de forma exógena ¿verdad? y entonces podemos chequear si es que la máxima política que L considera aceptable la máxima política moderada que L considera aceptable está a la izquierda que la mínima política moderada que L considera aceptable decimos estamos en el caso de alta polarización y entonces gran resultado si la polarización es alta el equilibrio siempre existe y además es una como el primer resultado importante ¿verdad? ¿y qué forma tiene este equilibrio? bueno justamente tiene esta forma las dos estrategias de equilibrio no se superponen los puntos de quiebre para M y para R estos dos son exactamente los puntos de quiebre moderados que acabamos de calcular esto tiene varias consecuencias primero no existe un estado estacionario los partidos siempre van a estar revirtiendo sus políticas cada vez que hay un cambio en el poder va a haber un cambio en la política y el equilibrio va a ser ineficiente debido justamente a este continuo ir y venir de las políticas podemos decir un poco más del equilibrio la verdad es que lo podemos caracterizar completamente y qué pasa con estos puntos de quiebre más extremos como el mínimo punto de quiebre para L y el máximo para R bueno también los podemos caracterizar también hay una ecuación matemática que podemos escribir que es esta de aquí pero no importa mucho el detalle pero qué es lo que pasa acá por qué estos no son los puntos de quiebre del dictador original bueno no son porque a ver el punto de quiebre del dictador en realidad va a estar un poquito más hacia la izquierda para él ¿por qué? porque L imagínate que el estatus quo está muy hacia la izquierda L está en el poder y lo que va a hacer es ajustarlo hacia este valor si fuera el dictador lo va a ajustar hacia un valor que está un poquito más abajo y va a permanecer ahí para siempre ¿qué pasa? él sabe que eventualmente R va a acceder al poder va a cambiar la política mucho más hacia la derecha y le va a hacer pagar a L una parte del costo que quizás es injustamente grande porque nosotros permitimos que esta repetición de los costos no fuera equitativa entonces si yo estoy fuera del poder se va a implementar una política y voy a tener que pagar mucho más cuando estoy fuera del poder que cuando estoy en el poder por eso es que L agarro dice mejor me voy un poquito más arriba voy a pagar un poco más para ahorrarme costos en el futuro entonces lo que vemos es que estas funciones estos nuevos puntos de coste que llamamos precautorios porque L lo hace como para prevenir costos futuros siempre están por arriba de lo que sería el punto de quiebre del dictador y bueno van iguales si es que los costos son se reparten de forma 50-50 si no hay ningún tipo de favoritismo si es lo mismo si pago lo mismo estando en el poder o fuera del poder entonces ahí estos dos puntos coincidirían pero si no este punto va a estar siempre un poquito más a la derecha se puede ver también no puedo hacer la cuenta con la definición con las ecuaciones que definen estos dos puntos de quiebre que X barra bajo PL nunca supera la máxima política moderada que L considera afectable entonces si es que estoy en el caso de alta polarización perdón si es que estoy en el caso de alta polarización la el equilibrio las estrategias de equilibrio siempre tienen esta forma ahora ¿qué pasa? si yo tuviera un caso de polarización baja este X ML podría estar a la derecha de X barra bajo MR y me podría pasar que a medida que los costos se hacen muy desiguales que este punto se corra tanto a la derecha que logre superar puntos de quiebre de R también cuando eso pasa decimos que estamos en un caso de alto favoritismo te quedan cinco minutos Adriana ya cuando estamos en un caso de vamos a decir alto favoritismo si es que estas estos puntos de quiebre precautorios se intercambian una cosa bien rara pero podría pasar la verdad que pasa cuando se intercambian entonces disculpen me faltó una gráfica mostrarles si es que se intercambian esta va a ser la solución ambos van a tener políticas constantes y este valor constante alfa va a ser un valor que esté entre estos dos valores estos dos puntos de no quiere decir que el equilibrio que aparezca sea o no sea necesariamente ineficiente nosotros vimos que hay soluciones de políticas constantes que pueden ser eficientes y puede haber otras soluciones de políticas constantes que son ineficientes la verdad es que cuando C y C' son demasiado distintos ¿verdad? demasiado distintos incluso C podría ser cero y C' ser todo el costo el que está en el poder traspasa todo el costo de los ajustes hacia el oponente entonces este estos dos puntos de quiebre se separan mucho este intervalo de valores de alfa que aparecen como soluciones el equilibrio puede ser muy grande tengo por supuesto infinitos equilibrios y algunos de ellos podrían ser ineficientes siempre voy a tener equilibrios que son eficientes pero es que esta división de los costos es demasiado desigual empiezan a aparecer equilibrios que son ineficientes así que bueno por último se puede ver también si no tengo ni alto favoritismo ni alta polarización entonces el equilibrio siempre es pareto eficiente en el largo plazo lo que pasa aquí es que si la polarización es baja siempre va a haber al menos un estado estacionario al cual voy a converger bastante rápidamente y en el equilibrio me voy a quedar ahí para siempre y si la polarización es baja entonces podemos acotar los lugares donde este estado estacionario está y resulta que siempre dentro del intervalo de asignaciones constantes que son paretes eficientes así que aquí un resumen de los resultados que encontramos si la polarización es alta el equilibrio existe y es único y es siempre ineficiente debido a que hay continuas reversiones de la política que los partidos políticos están implementando cada vez que hay un cambio del poder hay un ajuste en la política y el siguiente cambio del poder va a haber otro ajuste que se va a ir para el otro lado si la polarización es baja pero el favoritismo es alto entonces aparecen infinitos equilibrios constantes algunos de los cuales podrían ser pero siempre hay equilibrios eficientes y si ambas cosas son bajas entonces el equilibrio que aparece es siempre eficiente al menos en el largo plazo entonces y con esto concluyo vemos que la polarización ideológica es lo más que uno debería atender más porque es una fuente de ineficiencias asegurada además hay que tener en cuenta que a medida que los costos de ajustar la política sean muy pequeños vamos a estar en el caso de alta polarización necesariamente que cuando los costos disminuyen estas zonas de indiferencia de la solución del dictador se hacen cada vez más chicas cuando los costos sean cero ¿qué voy a hacer? lo que yo quisiera hacer es siempre converger a mi estrategia óptima entonces en el equilibrio cuando lo resolvemos también vemos que las zonas de indiferencia se hacen cada vez más chicas con los costos y entonces hacen que necesariamente dejen de superponerse otra vez en el en el extremo que el costo es cero y yo estoy jugando el juego ¿qué va a hacer cada uno de los agentes? ajustar la política a su estrategia ideal a su política óptima ¿verdad? ajustar la política a su política óptima cada vez que acceda al poder y ese continuo ir y venir es ineficiente aunque los costos sean pequeños va a ser ineficiente debido sobre todo a la contabilidad algunas otras cosas que nos gustaría ver más adelante se observa efectos de freeriding si es que los costos están en el otro sentido no que el oponente es el que carga con la mayor parte del costo perdón el oponente no el incumplente es el que paga la mayor parte del costo entonces en ese caso el partido que está en el poder podría decidir posponer el ajuste esperando que su oponente lo haga cuando acceda al poder los costos en lugar de ser lineales podrían ser convexos aquí todo es mucho más complicado técnicamente porque ahora los ajustes ya no se van a hacer en una sola etapa sino se van a hacer sucesivamente pero tenemos estamos bastante convencidas de que este efecto de ir y venir en el caso de alta polarización igual se va a a observar bueno otras cosas que nos gustaría hacer es una probabilidad que dependa de las decisiones que toman los agentes o ver qué es lo que pasa si es que debe haber algún tipo de negociación para antes de tomar la decisión en lugar de que se tomen unilateralmente como se hace mucho muchas gracias muchas gracias Adriana muy interesante y yo me quedo con la con con varias dudas respecto al tema de la polarización que estamos viendo hoy día en nuestra política actual y la ineficiencia oye no sé si hay alguna duda por parte del público yo tengo un comentario cortito adelante voy a volver al slide ese en que tienes el resumen de los resultados como en una tablita si uno pensara que la polarización es endógena y en el fondo va a depender de las expectativas de largo plazo que los partidos tengan de lo que podría ocurrir caso mantengan sus posiciones ideológicas ¿no te serviría esta tablita resumen tuya para construir endógenamente un jueguito muy simple de una etapa en que los partidos escogen su nivel de polarización y lo que obtienen es un pago que en el fondo mide lo que ocurriría si mantuvieran eso para siempre y a partir de eso hacer como un juego repetido y con eso poder discutir polarización endógena y ver qué tipo de políticas en el largo plazo harían pensando que ponderasen de esta forma me parece súper interesante hagámoslo ya me fue bien con la pregunta gané una custodia Adriana el el costo de cambiar la o sea lo que me pregunto así como Juan Pablo se pregunta por la polarización endógena una una de las cosas ciertas políticas que la gente como que viene en todos los procesos de negociaciones que se tiran con el tejo pasado porque tú lo que ves es que en realidad tú estás dispuesto a negociar un poco más abajo porque piensas que eso tiene que ver con el costo de volver a negociar no sé si hay alguna intuición que uno pueda obtener a partir de esto en esa relación de polarización versus los costos de negociación posteriores etcétera pero lo que nosotros hemos estado pensando últimamente es que pasa si hay un costo así como un salto simplemente por ajustar en lugar de que sea lineal como es ahora que si yo ajusto poquito pago poquito pero que sea una especie de salto que podría ser un costo si quieres de negociación es decir que yo logro ponerme de acuerdo cambiar ahí las cosas me quedan tan bonitas porque empiezan a parecer discontinuidad si yo estoy si no cambio nada entonces pago cero pero si cambio éxilo voy a estar pagando un costo positivo pero igual creemos que si la polarización es suficientemente alta si los partidos en sus creencias con respecto a cuál es la política legal están demasiado lejos igual vamos a observar este salto porque no van a lograr acercarse de hecho se van a acercar probablemente y lo otro relacionado con la pregunta que me hacía Santa es que yo quizás quisiera no sé correrme hacia el extremo de la política previendo que después mi oponiente no pueda corregir tanto o algo así quizás yo soy L y me corro mucho hacia la izquierda incluso quizás alejándome de mi punto ideal porque cuando L seguía el poder entonces para que le va a ser muy costoso volver para atrás y no lo va a hacer este modelo quizás no lo no lo está capturando porque los costos son lineales pero si uno le pusiera un costo distinto quizás un costo convexo que crezcan muy rápidamente con la distancia se podría observar entiendo sí súper veo que no hay más preguntas por ahora muchas gracias damos entonces por finalizado el seminario gracias por su participación y gracias Adriana por presentar oye la primera experiencia de presentación online me decías ¿no? sí primera primera vez acostumbré a esto por un buen rato yo creo que sí así que de hecho yo tengo ahora en el verano del hemisferio norte dos congresos a los cuales tengo que participar online vamos a ver cómo resulta eso así que hay que acostumbrarse por un rato nomás no queda otra no queda otra no la podemos ver no podemos pero muy bien bueno Adriana entonces nos nos despedimos nos estamos viendo pronto bueno chau a todos chau chau gracias a todos gracias vamos a ir cerrando entonces el seminario